Dormimos en algo que podríamos llamar hotel, dos personas por cama, nos levantamos a las 9 de la mañana, la verdad es que estuvimos bastante cómodos aunque pasamos algo de frío porque nos dejamos la ventana abierta, desayunamos, preparamos las cosas y a las 11 estábamos listos para seguir, nos pusimos en marcha la parte trasera del camión por lo que el comienzo fue algo frío, durante el trayecto charlamos prácticamente sobre todo lo que pensábamos, una vez allí, hablamos con algunos trabajadores locales, recuerdo especialmente uno de ellos, tenía la barba pelirroja, sus amigos la llamaban el barbas. Ya hemos cocinado, hemos cenado y ahora estamos descansando, la mitad del grupo está mirando unos mapas, el resto duerme, yo he empezado a preparar el equipo y a escribir, sigue haciendo bastante frío, me tiemblan las manos pero por fin tengo las ideas mucho más claras que ayer, en cualquier caso ya no siento tanta desazón y que aunque no he quedado un largo camino por delante lo único que siento es emoción, como si el bosque nos estuviera llamando, ese bosque tan mágico, bonito y oscuro. De nuevo una pista en el camino que nos lleva más o menos donde yo quería llegar, que era aquí, a este punto donde nos espera la penúltima notación del mapa, el 51 y siguiendo estará como... Bueno pues no, siguiendo no está lo que yo pensaba que estaría, entonces hay que adentrarse en las grutas, porque esto está roto, no podemos seguir por aquí. Ha habido una luz y tenemos que volver, entonces es una putada, porque yo me veía muy cerca del siguiente objetivo y el regreso es fatuo hasta esta zona, o si, el regreso debe ser hasta esta zona, así que vamos a volver. Vale, 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 vale. Necesito algo de guía, sé que he bajado por aquí y quizá haya llegado a esta cueva, pero no tengo ni idea, así que voy a ver si encuentro algún marcador, es mi único objetivo. Una de mis únicas salidas es encontrar ciertamente otro marcador, sabiendo que ahí detrás tenemos cuevas, pero sabiendo que, bueno, tenemos también aquí otro camino. En el cual despierta el tiempo atronador, vale, no hay salida, cueva por ahí abajo y seguimos por aquí arriba. Es que me he dejado caer por una ladera, sabiendo que era ciertamente peligroso por mi desorientación, pero no sé, solemos encontrar signos de ubicación bastante frecuentes. Yo creo que no será diferente esta vez, espero, y si no, bueno, deshacer el andado siempre va a ser un buen camino. Pero vemos que ya tenemos algo referencial, estos dos palitos y nos vamos para adelante, tranquilos, porque ahí tenemos otro caminito cortado. Vemos bruma por ahí, estoy escuchando árboles, estoy escuchando muchas cosas que me inquietan realmente. La antena queda detrás y nosotros podemos seguir, sin duda, veamos. Más bruma, eh, tenemos ahí una marca. Esto va a estar muy bien para ubicarnos por si llegaremos a nuestro camino ideal. Cuidado, hay un psicópata suelto, un psicópata criminal ha entrado el psiquiátrico de Moscú, los informes dice que ese hombre sufre de demencia y delira. ¡Ah, qué bien! Eso es lo que faltaba para acojonarme. ¿Sin dónde hemos llegado? Aquí. Estamos más o menos cerca de nuestro objetivo, pero hay que llegar hasta aquí, hasta esta zona. La que estamos cerca, podría estar ahí lo que buscamos, o quizá el otro lado de esa montaña, pero nosotros tenemos que seguir este camino, que es el que nos va a llegar al final del camino a esa nueva demarcación en el mapa. Así que más o menos ya sabemos dónde estamos. Ahí tenemos una especie de pueblo, iglesia, quizá sea el manicomio. Aquí tenemos nuestro... parece ser que huyen hacia ahí. Yo también quiero ir hacia ahí. Yo también quiero ir hacia ese sitio. Vamos a ver si podemos llegar. Sé que es un poco ir a lo loco y demás, pero... Muchachos, yo creo que el juego se merece que perdamos un poco el control y nos dejemos llevar por la situación. Vale, vale, vale. Cuidado con ese que viene detrás, eh. Cuidado con ese tipo que viene detrás. Ahí lo veíamos. Otro más por aquí, que no sé si me ha visto. Pero... vale. Vuelve a pasar. Parece ser que desaparece y vuelve a pasar. Entonces hay que pasar ahora. Vale, parece ser que no viene. Hay que pasar por aquí. Estoy acojonado, eh. Estoy acojonado, acojonado, porque hay muchos, eh. Ahora mismo hay muchos, muchos, muchos fantasmas por la gruta. Y estoy viendo que aquí estamos en un punto de no retorno. Hay que estar los ojos bien abiertos, compañeros. Porque... Morir ahora me daría el susto, vamos, de mi vida. A ver, entramos por aquí, la gruta. Ahora mismo estoy totalmente perdido. Pero totalmente perdido. Y esos ruidos no me ayudan en nada, eh. Y parece que estoy viendo pasos y muerte en cualquier lugar. Vale, otra vez el... Otra vez el de esto. Vale, parece que hay subida. Sí, parece que hay subida. Y... vale, genial. Tenemos aquí otra nota. Uf, estoy súper perdido, eh. Estoy súper perdido, pero vamos a verlo. Uf. Pasajes del diario escritos por el doctor Iván Wansky. ¿Sabes lo que queríamos hacer? Jugábamos a ser dioses. Telequinesia, telepatía, grupos de hipnosis. Causábamos desórdenes físicos y mentales. Creábamos un espacio desintegrado. Los sujetos no pudieron ni con una muestra de la radiación. De los que, de alguna forma, consiguieron sobrevivir. Se comportaban como si estuvieran poseídos. Se comunicaban con nosotros con diferentes voces, idiomas, que ni siquiera podíamos reconocer. Y entonces todos murieron, uno tras otro. Algunos se convirtieron en piedra, otros en ceniza. Yo recuerdo a uno que levitaba. Todas sus extremidades se retorcían y se quedó congelado. Uno se quedó congelado así, en el aire. Ya hace tiempo que pasó, pero todo esto sigue persiguiéndome. Lo recuerdo. Vuelvo a ver cómo fue todo delante de mí. Cada noche hubo algún superviviente. Más tarde me dijeron que nadie logró sobrevivir. Aunque yo creo que uno de los sujetos pudo haberlo hecho. ¿Tienes idea de lo que hemos hecho, mi querido Anton? Vamos a ver, vamos a ver. Miremos dónde estamos. Y estamos... Estamos aquí. Ok, vamos en buen camino para llegar a este sitio. Y el otro es el 66, que sin duda está aquí. Entonces, vamos, parece ser que por buen camino para encontrar las cositas. Vale, me relaja un poquito con la nota. Tengo que decirlo. Y por aquí teníamos que... Que bueno, puedo bajar por aquí, sí. Seguramente está hecho para que bajes y sigas el camino. Así que veamos. Hay que seguir avanzando y seguramente lleguemos a ese especie de... De edificio que hemos visto. Vale, aquí tenemos el puente. Justamente va a ser este puente. Así que va a ser genial. Tienes que ir más rápido. No queda mucho tiempo. ¿En serio? Estoy yendo rápido. Estoy yendo todo rápido que puedo, amigo. Estoy yendo todo rápido que puedo. No me metáis presión, por favor. O sea, no me metan presión porque... Eso es pasarlo mal gratuitamente. Me he tirado por aquí porque realmente es el sitio por el que me estaban cerrando los enemigos. O sea, la bruma naranja. Y más o menos es por el sitio más... Más normal que podíamos tirar. Así que veamos. Madre mía. Estoy en tensión, ¿eh? Vale. Últimamente, veamos. Aquí no tenemos nada. Seguramente sea por ahí delante. Así que... Ese arco de lata... Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso, tenso... Bastante tenso. Vale. Ahí teníamos eso. Ese... Ese típico... Puente. Estoy escuchando el campanario. Lo estoy escuchando lejos. Pero debe estar por aquí, sin duda. Vale. Tampoco quiero quemarme. Vale. Vale. ¿Tenemos camino? Sí. Sin duda, por aquí tenemos camino de piedra. Vale. Cualquier cosa ya es que me parece... Una locura, ¿eh? Pero una locura. Vale. Pasemos por aquí. Y... Solo debería haber un camino. Estaría muy feo que ahora te... Te dieran opciones de perderte. Ya hemos estado muy desorientados en el pasado. Pero creo que ahora... Estamos ya... Siguiendo pistas bastante buenas. Así que... Cada vez se oye más la campana. Vale. Por aquí... No debe ser. Así que sigamos por la colina. Y ahí estamos viendo la... Iglesia. Tío, me cago en la leche. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Cómo me ha atacado ese perro. Me ha atacado... Ingratamente. Demasiada tensión, tío. Yo estoy aquí soportando demasiada tensión. Vale, muchachos. Pues ya estoy aquí... De vuelta. Más o menos. Y digo más o menos porque... Algunos ataques sí que son aleatorios o no. Nos estábamos fijando muy bien. En lo que... Venía siendo ese monstruo. Pero... Pero bueno. Vamos a tener que fijarnos duro. Uh, uh. Por favor. Rápido. Tengo que entrar. No, no, no. Hay un monstruo ahí. Ha desaparecido. Ha desaparecido, ha desaparecido. Vale. Tenemos una nota. Tenemos una nota. ¡Wow! Mi querida viera. Pasa el tiempo... Paso mi tiempo en el instituto dando largos paseos en el parque. Solo puedo encontrar consuelo. Solo las sombras de los árboles. Mi mente se tranquiliza cuando veo como el sol sacude las verdes hojas y el viento toca suavemente mi cara con cálido susurro. Los médicos dicen que ya ha pasado lo peor. La crisis fue temporal. Para mí es difícil lo que desencadenó este estado. Sé que nunca podrás perdonarme por lo que hice. La tragedia en la que participé nunca podrá tener ninguna justificación ni explicación. Solo puedo alegar locura. Sin embargo, soy consciente de lo patética que es esta excusa y no puedo esconderme detrás de ella. Te hago totalmente responsable de lo que pasó. Estoy preparado para el castigo. Los médicos, por otro lado, dicen que probablemente no abandonen el instituto. Debes saber que preferiría pudrirme cien veces en la cárcel por lo que te hice. Tengo que confesarte que te engañé. Que sabía que nunca querrías escuchar lo que tenía que decirte. Por ese motivo he enviado esta carta con un amigo a tu hermana que, si bien costó convencerla, aceptó leértela. Se lo agradezco de todo corazón y ya llegó el fin de la carta. No quiero aburrirte más tiempo y te quiero. Y espero que ojalá algún día pueda decirte todo esto en persona. Por suerte, amiga mía, Anton está conmigo en todo momento. Él fue quien acudió a tu hermana. Espero que los dos os encontréis bien y os hacéis de buena salud. Os deseo lo mejor. Siempre tuyo, Vitalik. Tienes que haberlo leído con esa cara, con esa vocecilla. Vale, estamos cerca de averiguar más o menos lo que pasó aquí o de haceros una idea de todo aquello que supuso Collat para el mundo. Ciertamente estamos en este punto. Y ahora donde tenemos que llegar es a esta zona. Que espero que sea la final. Porque por aquí no se aguarda algo, pero parece que no hay nada. Y todo lo demás está bastante visto. Así que... Veamos. Mira, todo ha cambiado. Ahora la vida es maravillosa. Y parece ser que los espíritus se han retirado. Y por lo pronto, vamos a hacer un pequeño corte. Continuaremos en el siguiente episodio. Quizá el episodio final. No lo sé, compañeros. Pero creo que estamos cerca de lograrlo. Nos queda una marca en el mapa. Y... Si es que soy capaz de enseñarosla. 66, 72 al oeste. 66, 70... No, 66, 72. ¿En serio? ¿No está por aquí? No, totalmente no. A ver, entonces... 66... ¿Está? Y... 66... Perdón. Está... 66... ¿Está aquí? 72... No, ¿verdad? Mmm... Me intriga pensar que estaba aquí. Lo que me faltaba. Y resulta que no. Que ahora parece ser que está en este punto. Pues entonces va a ser lo más fácil encontrar un campamento. Que quizá haya uno por aquí. Voy a investigar. Y... Y moverlos. Así que muchachos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Seguiremos en... El último quizá de Colat. No lo sé. Me dará la lástima terminarlo. Pero... Muchachos, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Y...